Sí, no conozco ningún informe. Me ha parecido haber alguna noticia de una posible filtración de un posible informe. En cualquier caso, si hay alguna referencia, entiendo que en ningún caso es sobre la ley valenciana ni sobre el caso valenciano. Quiero recordar que, como presidente de la Generalitat, en los meses que llevo, se han iniciado 422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista, 422, y que hemos iniciado un proceso de ley de concordia que no solamente consolida y blinda los derechos de todas las víctimas de la dictadura franquista, sino que además incorpora nuevos derechos a otros que han sufrido víctimas de violencia política, que creo que también tienen derechos. Por tanto, unas supuestas filtraciones de un supuesto informe, entiendo que en ningún caso ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la comunidad valenciana, donde en tan solo diez meses este presidente que habla con usted ha firmado 422 exhumaciones con todo el derecho del mundo, blindándolo, ejecutándolo y con presupuesto propio, porque así se lo merecen, de víctimas de la horrible dictadura franquista.